Pero es Barcelona, me da la sensación, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un cariño por Barcelona, pero la Barcelona abierta, no la Barcelona en que se está convirtiendo. Entonces, esto un poquito me desanima a ver qué Barcelona están haciendo. No me gusta. O sea, yo presumía de Barcelona siempre, la ciudad más abierta del mundo, plural, donde opinabas lo que opinabas, donde hablaban en castellano, en catalán y en inglés. Si no me gusta que te pongan etiquetas, si no es más catalán que otro, otro menos catalán. No me gusta en qué quieren convertir Barcelona a los políticos. No me gusta nada. Y es mi Barcelona... Mi Barcelona es otra. Mi Barcelona no te pregunta ni de dónde eres, mi Barcelona no te pregunta a quién votas, si eres independentista o no lo eres, tío. Mi Barcelona es la Barcelona en la que nos llevamos bien todos, tío. Entonces, creo que los políticos han conseguido contaminar a la gente. Porque esto no estaba en la calle, el mal rollo no estaba en la calle, ¿no? Y los políticos se están encargando de crear un catalán bueno y otro malo y dividir a la sociedad en un 50%. Entonces, joder, me parece terrible eso. Entonces, soy de Barcelona, pero Madrid me recibió muy bien. Y Madrid me encanta. Entiendo que Madrid tiene lo que yo he hecho de menos de Barcelona ahora. Madrid, además, se ha gestionado... No hablo de política, pero esta pandemia Madrid la ha llevado muy bien. Los restaurantes abren. Las terrazas están ahí funcionando con la estufa a tope, pero la gente que dicen que la ventilación es buena por seguridad y tal, y las terrazas están llenas. Pues, Madrid tiene algo especial. Madrid no es la ciudad más bonita del mundo, pero seguramente es la ciudad en la que cualquiera se quedaría a vivir. Madrid no es la ciudad más quebarca el país. Índ Difzelos Participante Madrid no es la ciudad más quebarca el país,